Ha pasado un mes y ¿por qué sigues viniendo a las asambleas de Tetuán? Bueno, porque creo que ahora es cuando hay que demostrar realmente que uno tiene interés en que algo salga adelante. Porque entonces se reunieron unas energías y unas propuestas, unos deseos que ahora tienen que cuajar y consolidarse. ¿Y cómo ves el futuro del 15M? Yo tengo esperanza de que esto vaya adelante. Estoy viendo cómo la gente se organiza, tiene ganas de trabajar, hay un cierto orden, un cierto consenso, hay un espíritu de solidaridad y eso es muy importante. Y cualquier esfuerzo que se haga para mejorar la sociedad que vamos construyendo entre todos me parece básico. Entonces yo creo que esto servirá para mucho.